¡Tira! 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 ¡Viva! ¡Viva! Este hace poco rozamiento al viento, ¿sabes? No queda nada para que llegue lo bueno Ruta clásica que repetimos la mayoría de los veranos después de faltar unas vacaciones en la playa sin hacer un portera con nosotros que se ve un horizonte por allá Una banda al público ¡Hola, gandules! ¡Hola, chavales! ¿Estás listo o qué? ¡Estás listo! ¡Pum! 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 ¡A por ese porteraco! Un clásico del verano Esto es como el tinto de verano ¡Pum! 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 ¡Uto olvia! ¡Sodno a miAMGOLON! Otra ropa, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Plutal! ¡Oh! Quiero unos antebrazos nuevos ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chin chin chavales por muchas como está a la muchaca nos damos un baño y nos vamos para casa o nos hacemos un portal te estoy viendo a ti más de baño que de portal tú como lo ves como te digo esto es como una tía repetimos dos porteles por uno que mañana completa un poco de ciclipar Aquí está el pez por todos lados. Muy buena, si? ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Ya robó la cartera ahí! ¡Ya ha visto! ¡Ya ha visto el mismo! ¡Sí, sí! ¡Me ha soplado la oreja! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ah! ¡Oh, no que tengamos la oreja! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Suscríbete!